Hola, nosotros estamos aquí en la noche prom. ¿Puedes tú arreglar nuestro maquillaje? Claro, siente derecho aquí. Nosotros somos aquí. Ustedes son los mejores en la ciudad. Sí. ¿Puedes tú arreglar nuestro maquillaje ahora? Sí, siente que tú no luces bien. ¡Hola! Dejarme limpiar esta feo maquillaje con nuestro mejor producto. ¡Wow! ¡Qué honor! Sí, yo estoy contenta que tú vienes aquí porque yo estoy segura que esta es la única cosa que puede conocer. Yo, él odio que vienes en diferentes horas. Sí, ¿qué es suja tú quieres? Lavenda dulce. Leche con chocolate. Leche con chocolate. Leche con chocolate. ¿Qué? Leche con chocolate. ¿Qué? 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 Nosotros tenemos ambas. Tú tienes que intentar duro cuando tú tienes una cara como esa. Esta publicidad fue trajista por ARMC. Nosotras te ponemos bonita y atractiva. Esto pasa a todo. Ya habéis que fuera miedo y at cycligung, Erías. Hoy uno, mañana, derecha. ¿Puedes? Tú la loro, reborn nos... No... Noies. 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 ¡Noies! Ok. Si, aquí hay mean es tu blooper. La detaileda alegarelluk. ¿Luce? ¿You skipped two lines? ¿I did? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿No más, baby? ¿No? Nosotras nos vemos muy bonitas. ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Es coming to us! Nosotras... ¡Oh! 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 Oh, yeah, like... Oh, yeah, like, at school, we did... Bonita and attractive. Bonita... Bonita and attractive. No, attractive. Ok, go ahead and do it real quick. Ok. Nosotras te ponemos bonita y attractive. Cut. Calt. What are you doing? ¡Gracias!